Hicimos la asamblea el 11 de octubre en el Colegio Sarmiento y como fue la única lista que se presentó, fue aprobada con 5 vecinos, 6 que fueron, que firmaron el acta, quedó constituida con la veedora de los centros vecinales, la señora de Virgilio, única persona presente del municipio. Y bueno, después de la semana siguiente, después de haber hablado un par de veces con los encargados del secretario y gobierno, me entregaron el día de antes de ayer ya el decreto definitivo, reconociéndonos como centro vecino. Ya están en pleno funcionamiento entonces como centro del barrio Sarmiento. Así es, así que manos a la obra. ¿Quiénes conforman la lista de la comisión? Yo soy el presidente, primer vocal es el señor Camino, Edmundo Camino, el segundo vocal es Luis Agüero, el tercer vocal titular, ¿no? Es don Ocampo, también un vecino de la calle Córdoba, después tenemos revisor de cuenta titular, el señor Miguel Gramajo, el segundo, una chica ahumada, una vecina de cerca de mi casa, tercero, el señor Amuchástegui, Luis Amuchástegui. Y los suplentes, bueno, muchos no me acuerdo bien el apellido, pero somos 16 personas y después tenemos tres vocales suplentes. ¿Ya están trabajando entonces en una carpeta de proyectos para el barrio? Sí, ya la secretaria de gobierno nos dijo, nos informó de que para fin de año necesitan un pedido informal del barrio de las necesidades urgentes, que ya nos hemos puesto bastante de acuerdo en que sea el canal de desagüe de la calle Córdoba. Bien, resta no obstante reunirse con los vecinos nuevamente. Sí, vamos a pedir firmas para que avalen ese pedido, que ya verbalmente nos han confirmado, ¿no? Que sí, que la prioridad urgente es eso, porque las lluvias van a empezar a venir. Bien, para los vecinos que se están enterando ahora, ¿dónde pueden ponerse en contacto con ustedes? El centro vecinal, si bien no tenemos, porque no hay espacio físico en ninguno de los domicilios, la idea nuestra fue de que el centro vecinal vaya al barrio, y no que el barrio vaya al centro vecinal. Entonces, haremos una reunión a cada 15 días en distintas manzanas, en distintas casas de familia que lo requieran, y que nos den las pautas de sus necesidades, ¿no es cierto?